Ando vacío como adicto, ready para delito, le jala mi veredicto, después de todo hoy sigo impicto Ahora están saltando todos como Chris Cross, y vos creyendo que andas como Rick Ross Es una fea foto con feos filtros, y eso que no responde a todos los signos Y eso que hablas sin tener sentido, porque está dejo temprano, se ve lo presumido Pero amigo, acá no hay Big Boss, porque acá nadie ya curte tu circo No sé si lo que estaba llegaban a los cinco, tu mambo estaba de oferta el otro día en el dinco Y yo paseando acá en el limbo, paso sin dejar rastro, por eso brindo Yo no curto juego de haber pinto, porque yo juego siempre como un jugador distinto Eso es plastic, hasta donde basket, acá no dejaste Que los perros fluyan, se metan al debate, alto calibre como Don Canal Basket Le hacemos tranqui, ponemos rey en jaque Hasta donde basket, acá no dejaste Que los perros fluyan, se metan al debate, alto calibre como Don Canal Basket Sal de la utopía, no quieres estar ahí Casinos negros como The Road, pa' resurgir A veces no me importa si tengo que destruir A mí no me alimenta tu mierda de PCP, sigo así Pisa entre ni adertales, a mí no me busca la seña porque no tengo modales A mí no me busca la mierda porque tengo facultades Y si quieres saber qué piensas de mí, anda y pregúntale Tu puta piensa que no tengo aliento y después me pide que le des pistas con descuento Eso no es así, el hijo de puta ha vuelto Aunque tome mucho negro, siempre sigo sediento Haciéndola de siempre, así es como se va Quieren hablar, retrocediendo paso atrás Fíjense, para qué lado tiran El hardcore suena gordo y más seis amotinas Eso es plastic, hasta donde basket Acá no dejaste Que los perros fluyan, se metan al debate Alto calibre como Don Canal Basket La hacemos tranqui, ponemos rey en jaque Hasta donde basket, acá no dejaste Que los perros fluyan, se metan al debate Alto calibre como Don Canal Basket No digas con la boca lo que tus manos no logran